¿Qué pasa? Yo me voy a poner un muñeco gote. Mira este papá. Pero bueno, che, ¿qué vamos a hacer? Creo que voy con... A pequeños pedazos. Sí, voy con este. La primera voy con unos haters. Les pido disculpas. Sin mapa, ¿no? Sorpreso, sorpreso. ¡Sin mapa! ¡Sin mapa! No te tenemos miedo, maestro. ¡Che! ¡No! ¡Tengo rebloqueado! Un poquito de humo le vamos a tirar. Ok, gente, miren. Les voy a poner chapucero. ¿Esto qué hace? Los hace sangrar una banda cada vez que les pego. O sea, cada vez que les pego un golpe, pum, sangran una banda. Creo que voy a ir con el de los motores. Este. Este lo que hace es que... Cuando ellos dejan de arreglar un motor, se les desarregla solo sin que yo los rompa. Pero... Si me rompen la ruina, cagué. Vamos a ir con... Con tanatoforia, que me va a servir para cuando estén lastimados. Y con vocación de enfermera. Que me muestra las auras de lo que se están curando. Vamos ahí, tranqui. Tranqui. ¿En la tienda? Sí, ya en la tienda. En la tienda, pero en la parte de Steam los compras. No acá dentro. Sí, sí, sí. Una buena Coca-Cola. Bueno, muchachos. Me muteo. Espero sean felices. Ah, lo encontré, lo encontré, lo encontré. Espero sean felices en el mundo de los sueños, muchachos. ¿Me dan un seguro? Ah... ¿Ya la mandaron? A ver... La mandó con Freddy. La mandó, la mandó con Freddy, sí. Ok. Bueno, listo. Ya compré. Perdón, chicos. Le dije que la primera iba a ser medio fake. Qué rufe. Freddy debe ser de los... de los killers más fáciles de... de usar para el... para el que usa el killer, digamos. Ok, vamos, tranquis. Hoy se juega tranqui. Seguro se van a intentar despertar antes que nada. Ah, ¿ya están arreglando a este? ¿Quién está acá? Un golpecito. A Robert Galati. ¿Qué hizo Robert? ¿Por qué volvió donde estoy yo? Me tira el palet. Ah, ¿y cómo no le di el segundo cuando me vino por la ventana? Casi, brother. Ok. Vení, Galati. Te preparé un pinche. ¿Cuál te preparé, Galati? A ver. Ah, mirá, tenemos uno acá al lado para vos. Mirá, Galati, el pinche que tenés. ¿Te gusta? Acá. Chiqui. Para vos. Vamos a romper el... el palet que me dejó en el shack. No, acá era el shack. No, acá era el shack. Mirá que rápidos. Mirá cómo popean los motores rapidito. ¿Vos quién sos? ¿No llegás? Duende. Mmm. No me gusta seguir al duende. Me hace perder mucho tiempo el duende. Vamos a ver hasta dónde la estira. Ok. ¿Hay alguien cerca acá? No hay nadie cerca. Ok. Vamos duende. Vamos al gancho. Se cayó a pedazo duende, eh. Mirá que duende juega muy bien. No sé qué le pasó. Pero cómo me están popeando los motores, hijos de puta. Este es Goncho. Una Goncho. Dos a Goncho. Vamos. Vamos al ganchito. Y vamos para allá. Ok, no había nadie acá. Vamos a irnos un poco del lugar. Así se pueden descolgar y curar. Porque si no, estoy re hater. A ver. Ay, me rompió la ruina ese hijo de mi puta. ¿Y a quién nos descolgaron? Con la Goncho. ¿Dónde están, hijos de puta? ¿Quién es el viejo Balatti? ¿Quién es este? ¡Ah, Main! Que todavía no lo colgué a Main. Con este colgaría una vez a cada uno entonces, ¿no? ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Qué? 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 ¿Vieron cómo me perdió ese? ¿Quién fue Main? ¿Qué? ¿Qué? Mira lo que te guardé en el sostano, Main. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no me dejaron ver algo, boludo? ¿Cómo me pierdo de vende, eh? Es increíble, eh? Me rompieron la ruina que me arruinan los motores. ¿Qué le pasa, duende? ¿Qué le pasa, duende? Ay, me fui muy lejos. Me van a popiar otro generador. ¿Entre esos tres va a quedar la cosa? Mira, ahí hay una. ¿Qué no me ve? Estoy otra tuya, amiga. ¿Qué? 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 A pedazos, main. Te veo. A pequeños pedazos, Main Segundo cuelga para Main Ya le rompí el motor No, no, no entiendo lo de duende No sé si está trolleando O qué pasa con duende Pero Le pasé por al lado a duende Puede que esté trolleando Mirá lo que es ahí al lado del motor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y quieren terminar este Porque ya lo tienen ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! GONCHO ¿Tercer gancho para GONCHO? Ah, ok Ahí está acá A ver eso, Robert, ¿eh? Seguirá, ¿no? Se ganó Buena, buena, buena Nice ¿Qué pasó, Duende? Ay, ay, ay Duende parecía Darkos en esta partida No sé si estuvo trolleando Si no veías para atrás, no sé Dice que no te escuchaba y no te veía y no se podía despertar ¿Qué tenías vos? A ver Carnicero, chapucero, ruina, tanatofobia No, pero no tenías nada que haga que no se pueda despertar No sé, no, no, mira, es re largo esto, amigo ¿Vos te leíste toda esta habilidad? ¿Vos te leíste toda esta habilidad?